Cuando Gustav y Aurelia Schwarzenegger decidieron tener un niño, nunca se imaginaron la persona que iba a convertirse. Arnold, cuando tenía 10 años, ya pensaba con ser el mejor del mundo en algo. A tan solo 13 años de haber existido, Arnold Schwarzenegger dijo, quiero ser el más fuerte del mundo. Ellos nunca pensaron tomar tan en serio esas palabras del joven Arnold Schwarzenegger. De hecho, fue tanta la ilusión, fue tanta la certeza de esta persona, de Arnold Schwarzenegger, que sus padres decidieron acudir a psicólogos para que trataran a su hijo. Fue algo muy extraño, pero a los 14 años se dieron cuenta que no estaban mintiendo. Con tan solo 15 años, su entrenamiento empieza en Austria. Y a la corta edad de los 16 años, logra su primer triunfo, el cual fue el Mr. Junior Europe. Y lo más impresionante, es que a la corta edad de los 19 años, él ya contaba con un brazo, sí, con un bíceps de 50 centímetros. La fotografía que estás viendo a continuación, fue la que dio la vuelta al mundo, Arnold, con tan solo 20 años de edad. Carajo, tenía mi edad. En 1970, en Nueva York, Arnold Schwarzenegger gana por primera vez un Mr. Olympia, de los 7 que consiguió en toda su vida. La verdad es sorprendente. A su corta edad ya había conseguido un título como Mr. Olympia. Él confiesa que en sus años jóvenes como físico-constructivista, él tenía que enfocarse realmente todo su potencial en su mente. Él no volteaba a ver hacia ningún lado, simplemente se concentraba en su objetivo y lo lograba, con la ayuda de su mente. Mientras Arnold Schwarzenegger se dedicaba a conquistar el mundo del físico-culturismo, muy poca gente sabe que durante las noches él estudiaba una licenciatura. Así es, la licenciatura en Economía en la Universidad Nocturna de Santa Mónica. En ese entonces, poca gente sabe que realmente Arnold Schwarzenegger no dormía ni 8 ni 10 horas. Dormía solamente 5 horas, dándose abasto a sus grandes entrenamientos, su licenciatura, su trabajo. Vaya, realmente es una persona excepcional. Una cosa es idealizar a un héroe y otra cosa es ponerse en el lugar del héroe. Así lo decía Arnold Schwarzenegger. Él decía, yo quiero estar en ese lugar y lo voy a lograr. Y fue así como la leyenda nació. En el año de 1965, como lo he mencionado antes, conquistó Europa, ganando el Mr. Europa Junior, que fue celebrado en Alemania. De ahí hasta 1980, con su último logro que fue en Australia, en la competencia de la IFBB Mr. Olympia. Dando así fin a un recorrido de grandes logos como físico-culturista. Arnold no solamente fue conocido por el mundo del físico-culturismo, sino también por otras cuestiones. Como todos sabemos, fue un gran actor y además de ello fue un gran autor. Mucha gente conoce sus películas, Terminator, Conan, etc. Pero muy pocos conocen libros como los que voy a presentar a continuación. El tan mencionado libro, la enciclopedia del físico-culturismo. Y uno que en lo personal a mí me agradó bastante fue el de formación de pecho y culturismo. Doy gracias a la vida por poder haber conocido un poco de usted, un poco de su trayectoria en la película de Pumping Iron. Usted es una persona que motiva el cambio, que motiva al inicio en el físico-culturismo. Usted es el ídolo de millones de personas que se dedican a este deporte. Es ídolo de millones de jóvenes que empiezan a entrenar. Y yo me considero una de esas personas. Ya que usted es un ídolo de este servidor y de muchos que viven aquí en mi casa. Yo me despido de ustedes amigos y de usted también, señor Arnold Schwarzenegger, con una frase que usted me movió mucho, una frase que usted dijo y que realmente me ha servido mucho durante mi vida. No solamente en el físico-culturismo, sino también en la vida académica. Y dice así. La mente siempre falla primero, eso no hay duda. Siempre falla primero. El truco está en hacer que tu mente trabaje por ti, no en contra tuya. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.